¿Imaginan que el tráfico de drogas o la prostitución computasen como riqueza de un país? El Reino Unido e Italia van a comenzar a incluir estas actividades ilegales en su Producto Interior Bruto. España podría comenzar a hacerlo el próximo año. Tráfico de drogas, contrabando y prostitución computarán en el Producto Interior Bruto del Reino Unido. Estas actividades ilegales harán subir más de medio punto la riqueza de ese país. Se añadirán 12.300 millones de euros. Italia también sumará esa economía ilícita. España no descarta hacerlo este otoño. Bueno, el INE está estudiando la fórmula para cuantificarlo, para computarlo, seguramente a través de la encuesta de consumos familiares. Y en España el tráfico de drogas tiene una importante dimensión. Se hablaría de un 1% del PIB, por lo que es lo mismo unos 10.000 millones de euros. Bruselas ve con buenos ojos contabilizar lo que estos delitos aportan a la economía. Lo más difícil, cómo hacer estas estimaciones. Austria es el único país de Europa que ya lo añade en sus estadísticas. Se basa en los informes realizados por la justicia y en las actuaciones policiales. Para muchos expertos incluir esta economía paralela generaría, además de mejores datos de crecimiento, una disminución en cifras de la deuda del país. Además reflejaría una presión fiscal menor, pero no sería real, solo en datos, ya que quienes realizan estas actividades ganan un dinero que no declaran hacienda. Gracias.